Música Estamos en el gimnasio de Miguel Ángel Castellini Aquí hay verdaderas reliquias, un verdadero museo y seguramente para deleitarse para todos aquellos que aman el boxeo El reloj, este reloj que ustedes veían recién, es el reloj del Luna Park El Luna Park que fue cerrado en 1987 con la pelea entre Adolfo Arce Rossi y Ramón Abeldaño Pero ahora la historia nos devuelve nuevamente a Villa María Córdoba, 140 kilómetros distantes de la capital Volvemos, la charla con Gustavo Bayas Música Yo llego a los 19 años en Luna Park Gracias a Kuki Mirren Porque Mirren se va de vacaciones a Mendoza Entonces él va al gimnasio a visitar a Paco de Armudia, a Locha, todas esas figuras que había Y en ese momento estaba haciendo guantes yo Y urgente se va para el hotel, levanta el teléfono y llama a Buenos Aires Tito, Tito, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Usted no sabe lo que acabo de ver Dice, ¿qué es lo que viste? Un plato volador, ¿qué pasa? No, apareció Nicolino en miniatura Muy buena esa Y bueno, entonces Tito habló con Bermuda y dijo, ¿cómo es la historia? Hay que hay un Nicolino en miniatura y nadie me lo hizo saber Que venga ya Así que aparecí en Buenos Aires y ahí fue cuando peleé con Rocky Viris, con el tucumano Todos iban a ese monstruo que era el Luna Park Para ver knockout, para ver golpes Y sin embargo había dos, Nicolino Noche y Gustavo Bayas Que terminaban vacionados Cuando daban cátedra de una buena defensa Y de lo que era el boxeo en forma de estilista Creo que a Gustavo Bayas Si hubiera tenido un poquito más de dedicación No sé cuánto tiempo hubiéramos tenido campeón del mundo Era un fenómeno Muy bueno Como boxeador y como persona ¿Cuándo empieza la rehabilitación? ¿Dónde toca fondo y quién te ayuda? El tocar fondo significó un día despertarme Y enfrente a mí ver rejas Estaba en la cárcel, estaba en casero Entonces ahí trato de reaccionar y digo Gustavo, mirá lo que llegaste ¿Cuántos años tenías, Gustavo? 32 32 años ¿Todavía por delante? 32 años Entonces ahí pedí ayuda Cuando salgo de la internación Que estuve internado en Belville De donde es Mario Alberto Kempes Afiches en grandes Pegados en la pared Que decía Partido de fútbol Homenaje a Gustavo Bayas Yo decía Homenaje aquí Y claro Después reacciono Y me doy cuenta Que le ponen partido de homenaje Para no herirme No hacerme sentir mal Porque en realidad Era beneficio Para que yo pudiera comenzar Una nueva vida Porque A mí me dabas vuelta Me agarraba de los tobillos No se me cayó una moneda Después de haber tenido Todo lo que tuve ¿Qué sentís que perdiste Con todo esto que te pasó? Que quisieras recuperar O que perdiste Y afortunadamente recuperaste Perdí mucho Y lo que perdí Por suerte Fue la parte material No la afectiva Siendo ídolo Vos tenés que dar un ejemplo Y él en estos momentos Desde hace varios años ya Está dando un verdadero Ejemplo de vida ¿No? Hoy soy Este Socioterapeuta en adicciones Lo hice en la Universidad de El Salvador Y hace dos años Terminé una diplomatura En drogadependencia Con orientación en asistencia Hoy comparo Este cinturón Digamos Este título Con estos dos títulos Que no son títulos Son certificados Que para mí Interiormente Son títulos Pregúntame ¿Qué diferencia hay Entre ese título Y estos dos? ¿Cuál? Que a estos No me lo quitan más Yo creo que lo mejor Que puede haber hecho Vaya Es esto Y que lo siga haciendo Que Dios lo va a ayudar Y la gente que está al lado Que lo ayuda Para hacer esto Lo va a apoyar Y nosotros también Lo vamos a apoyar Hubo mucho material pendiente Y usted lo está viendo Con respecto a Ringo Bonavent Un personaje muy singular Muy especial La turca Carolina Duer Viniendo ahora al presente Estuvo en Nueva York Ya estuvo en golpe a golpe Seguimos recorriendo La ciudad de los rascacielos Con ella Nos propone un mano a mano Con uno de los entrenadores Latinos más reconocidos Carlos Roca Que nos va a hablar Por ejemplo Del Macho Camacho Un prestigioso boxeador Portorriqueño Campeón del mundo Aquí estamos En la ciudad de Nueva York Llegamos hasta acá Para conocer uno de los gimnasios Más importantes del mundo Y con más trayectoria Este es un gimnasio histórico Donde hay muchísimos campeones mundiales Y donde pasó mucha de la historia Del boxeo internacional Así que vamos a tomar el subte Primero tomamos un café Para despertarnos un poco Llegamos Este es el Gleason's Gym En Nueva York Estamos en Brooklyn Y bueno Vamos a ver Cómo es un día de entrenamiento Para esta gente A ver si se hacen Lo mismo que nosotros Si se han acostumbrado A las mismas cosas Y vamos a ver Si le podemos pegar A algún yankee Vamos a ver Uno de los entrenadores Más reconocidos Acá en el Gleason's Y además trayectoria Es quien está aquí junto a mí Héctor Roca ¿Cómo estás? Muy bien, gracias ¿Y tú? Muy bien, ahora que me ves a mí mejor, ¿no? Siempre te veo mejor Siempre te veo bien Contanos un poco Héctor, ¿cómo empezaste con el boxeo? Un día caminando por Manhattan en la calle 32, entre la 8 y la 9 vi Glison Gym en un gimnasio de boxeo, pagué un dólar y entré a ver y vi que los americanos nada más creen en la fuerza, en la pegada como la armada que ellos creen que... Entonces ahí yo puedo ser entrenador de boxeo aquí y saliendo del gimnasio venía la mamá de Macho Camacho con el hijo, un hijito que después perdió dos veces Pupi, le llamaban y yo le dije a ella, ¿usted quiere que yo le estrene a tu hijo? Y me dijo, ¿tú eres entrenador? Y yo, sí, yo soy entrenador de boxeo pero tiene que decir ahí adentro que yo te lo voy a entrenar. Dice, no, no hay problema está bien, que este muchacho me tiene loca en la calle y entramos a Glison y ella lo matriculó y le dijo al dueño de Glison que yo iba a ser el entrenador del hijo y él dijo, bueno, no hay problema. Lo más importante en mi carrera como entrenador fue a trabajar con Arturo Gary por 14 años y al final la película La Niña del Millón con Hillary Swain que ella me puso siempre adelante cuando ella iba a una entrevista en televisión, ella decía, a mí me hizo mi entrenador Héctor Roca en Brooklyn y siempre me puso adelante y entonces cada vez que yo veía un programa de televisión y la veía ella mencionaba mi nombre y yo me sentía bien contento. El dinero no es todo. O sea que te gusta el boxeo femenino. Tú sabes, boxeo es boxeo y para mí las mujeres son más y más técnicas que los hombres porque saben que el sexo femenino y ellos saben que son más, un poco más débil que el hombre pero son buenas boxeadoras, pero no como tú. Los argentinos son bastante técnicos buenos boxeadores, mexicanos son más bajadores y México, Argentina es clase de boxeo imagínate que ahí tuvieron un gran maestro que se llamaba Nicolino Loche y muchos más Ringo Bonavena Santo Lacear que lo conocí y a muchos buenos boxeadores Carlos Monzón y a todos estos boxeadores o sea, el boxeo argentino es similar al Puerto Rico, Panamá y Santo Domingo. Para terminar, manda un saludo para la gente de Argentina y alguna sugerencia algún consejo que nos puedas dar a los boxeadores así aprendemos un poco más de vos. Bueno, si usted cree que su entrenador es bastante bueno hágale caso no creo que usted sabe todo y quiero mandarle un saludo a la Tigresa que a pesar que hemos peleado varias veces todavía me estima y me quiere bastante somos como familia y a todos los argentinos que son unos grandes peleadores y que algún día me mudaré para Argentina Te esperamos Exacto, gracias Bueno, gracias Héctor Qué suerte Qué suerte Qué suerte que esta noche